Estamos aquí con Samuel, vaya partido, se ha podido llevar cualquiera de los dos. Has tenido ya el público que te ha llevado en volandas y te has llevado el partido al final. Sí, sí, el partido se ha complicado muchísimo y sí, es verdad que el público ha ayudado bastante, yo creo, y al final no lo hemos llevado. Muy bien, te ha bloqueado muy bien Isaías, te ha tenido hasta el final ahí que cualquiera podía ganar, ¿no? Sí, yo creo que su punto fuerte es el bloqueo y luego ha buscado muy bien su ataque. Ha buscado muy bien su ataque él y al final ha conseguido hacerme dos sets. Muy bien, te has tenido al final hasta que chocar la mano con el público, con los chavales del público, esto es como los famosos. Nada, bueno, es que ha sido un partido intenso y ellos han apoyado y al final, bueno, pues les he hecho la mano como gesto a todos apoyos. Así que nada, a seguir con el partido de Pablo. Muy bien, pues vamos con el partido que ha empezado ya Pablo Lozano contra Adrián Vidal. Muy bien, pues vamos con el partido que ha empezado ya Pablo Lozano contra Adrián Vidal.